¡Hola a todos! Bienvenidos. Como cada día vamos a realizar nuestra asamblea. ¿Estáis preparados? Vamos a cantar la canción de Buenos Días. Buenos días, canto yo. El sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo. Y el gallo cantor es mi despertador. Buenos días, canto yo. Hay que levantarse, el día ya empezó. Buenos días, canto yo. Si cantas con ganas será un día mejor. Buenos días, canto yo. Buenos días, cantar es lo mejor. Buenos días, canto yo. Buenos días, cantar es lo mejor. Cantar es lo mejor. Buenos días, buenos días. La encargada de hoy es Roma Isa. Y vamos a ver en nuestro calendario qué día es hoy. Hoy es martes, día 5. Y lo señalamos con una cruz de color amarillo. Tachín, tachón. Escribimos martes, 5 de mayo de 2020. Y nuestra encargada es Roma Isa. Y hemos escrito su nombre. R-O-M-A-I-S-A-E. Y hoy, como estoy muy cantarina, pues os voy a enseñar otra canción. Y también va sobre la primavera, pero en este caso de una mariposa. Vamos a ver si os gusta esta canción. Hay que poner las manos cruzadas como forma de mariposa. Coloco las manos mirando hacia arriba abiertas y cruzo, cruzo, cruzo. Mariposa, abuela, abuela, como el sol en primavera. En tus alitas de colores está el perfume de las flores. Otra vez todos juntos. Coloco mis manos, palmas hacia arriba y junto pulgares. Mariposa, abuela, abuela, como el sol en primavera. En tus alitas de colores está el perfume de las flores. Mariposa, abuela, abuela, como el sol en primavera. En tus alitas de colores está el perfume de las flores. ¡Guau! Lo habéis hecho súper bien. ¡Estupendo! ¡Felicito! Por cierto, ¿os acordáis del reto que hizo el maestro? Bien, pues ahora lo vamos a explicar. Buenas tardes. Esta tarde voy a retar a uno de los alumnos de tres años. Ese alumno va a ser Pablo Gonesa. Pablo Gonesa, te reto a que pongas en un platito. Un poquito, un poquito de harina y te manches desde este lado hasta este otro lado. Y después retes a otro alumno. ¡Allá voy! ¡Reto conseguido! El maestro reto a Pablo Gonesa para manchar su cara con un platito lleno de harina. Cada niño tendrá que ir retando a unos o a otros. Y lo vamos a dejar marcado aquí por el grupo para que sepáis los niños que ya han hecho el reto y tengáis a otros niños a los que podéis retar. Y así, finalmente, haremos un vídeo y saldremos todos con nuestra cara manchada de harina. ¿Vale? También podéis retar a algún maestro del cole. Y ahora vamos a dibujar a nuestra encargada como todos los días. Ya sabéis que lo hacemos con figuras geométricas. Un círculo para la cabeza, para los ojos, una nariz, un triángulo para la boca. También le hacemos otros circulitos pequeños para las pupilas. Y unos círculos en cada lado de la cara para sus orejas. Le dibujamos su pelo, que lo lleva siempre recogido en un moño muy bonito. Le hemos hecho un vestido amarillo con un corazón, sus brazos y sus piernas, y sus manos y sus pies. Bueno chicos, un besito muy muy grande. Espero que os haya gustado y que hagáis todos los trabajos. ¡Chao!